Todos los viernes a las 3 de la tarde se celebra un viacrucis público por las calles de Jerusalén. Es esta una de las vivencias más entrañables que puede experimentar un cristiano. Pero nadie se ilusione imaginando que van a coincidir sus pies pisada sobre pisada en las mismísimas piedras que pisó Cristo cargado con la cruz, ya que este pavimento histórico y divino queda sepultado a 10 o 15 metros de profundidad bajo sucesivos oleajes de escombros. Sin embargo, el camino del viacrucis, arriba, avanza paralelo al itinerario que está enterrado abajo. Jerusalén se iba reconstruyendo sobre los mismos planos, conservando fielmente, tenazmente, el mismo viejísimo y milenario trazado de sus calles. Es como si el tronco, mil veces desmochado y enterrado, retoñara más arriba, tozudamente en el mismo sitio. Porque las raíces, los primeros cimientos, imposible extirparlas. Anudadas allá abajo, permanecen vivas e intactas. Tal vez sea Jerusalén el núcleo urbano con raíces más profundas, de 10 a 15 metros en sentido vertical. El pavimento auténtico que pisó Cristo se conserva actualmente sólo en la primera estación del viacrucis y en las cinco últimas. La primera, la que vimos en el programa anterior, el enlosado, el litóstrotos, que es la palabra griega, el lugar donde fue condenado a muerte. Y la última, el calvario. Con sólo unir estos dos extremos, siguiendo el laberinto tradicional de calles, esquinas, encrucijadas y cuestas, se reconstruye en el plano del actual Jerusalén, calcado y superpuesto al antiguo, el camino del viacrucis. El trozo medio, de la quinta a la séptima estación, recordemos que son catorce, se sigue llamando oficialmente calle de la amargura. Los otros tramos tienen sus nombres peculiares en árabe o en judío, pero es igual. Lo de menos son los nombres de las distintas calles. Todo el itinerario, de la primera a la última estación, de la condena a muerte, hasta la cruz y el sepulcro, todo es calle de la amargura. O camino del calvario, o vía dolorosa. El viacrucis no lo hacen los nombres de las calles. El viacrucis lo hace un hombre que camina por las calles, las que sean, con la cruz a cuestas. Desde un tribunal injusto que le carga el madero de la cruz sobre los hombros, hasta un montículo, el calvario, donde le clavan y le ponen a él sobre esa misma cruz. Esquema simple, pero inevitable y eterno. No es cuestión de letreros. A pesar de los nombres escritos en sus esquinas, bellos, gloriosos, anecdóticos o pintorescos, todas las calles de todas las ciudades del mundo tienen un nombre en común que las iguala y las unifica. Todas se llaman calle de la amargura. La primera calle la roturaron los pies de Adán y Eva, que abandonaban a sus espaldas un paraíso perdido. Y a los pocos metros, tras sus primeros pasos en el primer árbol con que se cruzaron, ya había un cartel señalizador, con una flecha que apuntaba hacia adelante y un letrero que anunciaba calle de la amargura. Calle madre y calle matriz de todas. Todas las calles del mundo arrancan y parten de aquella. Por ese primer hilo se llega al ovillo y a la madeja actual del laberinto urbano. Calles, avenidas, paseos, bulevares, callejas, pasadizos de todos los pueblos, aldeas, villas y ciudades del universo. Cualquier anónimo camino que inaugure y estrene un nombre en el campo, en el monte, en la selva o en el desierto, empieza a llamarse y a ser automáticamente calle de la amargura. ¿Por qué? Porque por todas estas rutas e itinerarios desfilamos los hombres, tarde o temprano, al medio, al fin o a lo largo de toda la vida, con nuestra cruz a cuestas. En el tráfico de nuestros pueblos y ciudades hay siempre un porcentaje inevitable, invisible, pero realísimo, de hombres que pasan y avanzan camino del calvario. En los planos y en las guías turísticas se anuncian con nombres tentadores, quinta avenida, campos elíseos, unter den Liden, gran vía, etcétera, etcétera. Escenografía y decorado de una farsa. En la realidad todas son y se llaman calle de la amargura, camino del calvario y vía dolorosa. Cristo en Jerusalén con su propio vía crucis quiso transformar, glorificar, redimir este itinerario y camino de dolores hasta convertirlo en módulo y esquema, ungido por su amor y divinizado por su persona. Por eso, cuando se ha vivido, no se olvida jamás ese sencillo vía crucis de todos los viernes a las tres de la tarde por las calles de Jerusalén. Después de pronunciar Pilato la sentencia de muerte, Cristo queda transferido jurídicamente al poder y jurisdicción del centurión romano, que llega oficialmente a constituirse en dueño absoluto del cuervo de Cristo hasta rematar en él la sentencia. El centurión es el dueño y responsable de Cristo en esta etapa, que se desarrolla desde la sentencia de muerte de Pilatos hasta la certificación legal de su muerte en la cruz. La primera dueña maternal del cuerpo de Cristo fue María. La Iglesia, a su ejemplo, la sucesora de María, dueña y depositaria amorosa del cuerpo eucarístico del Señor a través de los siglos. Entre María y la Iglesia, en una etapa excepcional de cuatro horas, un anónimo y afortunado centurión pagano será su dueño y responsable legal. En la cena del jueves, Cristo entregó a los apóstoles el poder sobre su cuerpo. Pero se les adelantará el centurión, ejerciendo el primero este dominio. Y en contacto el primero con el cuerpo sacrificado de Cristo, antes que la defunción, certificará valientemente el primero, como lo leemos en el Evangelio, la divinidad del muerto. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Una de las primeras intervenciones del centurión fue ordenar a los soldados que trajeran una cruz. En un trágico almacén de la Torre Antonia, se amontonaban previsoramente cruces de todos los pesos y tamaños, a medida de los posibles reos. Y una vez muerta y desclavada la víctima, las cruces, cumplido su oficio, regresaban al almacén, en espera de otro servicio a otro condenado. Cristo no estrenó ninguna cruz. Es absurdo imaginar que acudieran entonces los soldados a un bosque próximo a escoger y talar un árbol, con cuyo tronco prepararan una cruz nueva para Cristo. No había tiempo. Era la víspera ya avanzada de la Pascua judía. Urgía cumplir y rematar la sentencia de muerte antes de ponerse el sol. No era hora de labrar cruces nuevas, sino de aprovecharlas ya existentes y ya usadas y en servicio. Cruces que se limpiaron con poco esmero y escrúpulo después de la última ejecución, y que por eso vienen con restos de sangre seca del último crucificado, incrustada en las rugosidades de sus nodos. El nuevo reo, frente al hecho brutal de su crucifixión, no tiene ya margen de sensibilidad para hacer ascos y remilgos ante una cruz, ya usada ayer por otros condenados. Y es que, precisamente eso buscaba Cristo, solidarizarse con las cruces, ya en uso de sus hermanos los hombres. Incorporarse Él a la reata trágica de los condenados y ser uno más en la fila, para liberarnos a todos. No estrenó una cruz flamante para Él, un modelo excepcional. Quería nuestra cruz, ya usada por nosotros, para hacerla suya y así divinizarla. Quería una cruz, transida y mojada por el sudor, la sangre y el llanto de otros hombres. Una cruz que se había estremecido ya en el aire con los estertores de los moribundos anteriores y así derrotar Él definitivamente entre sus brazos a la muerte, en su mismo terreno. Por eso, obedeciendo al centurión, los soldados, después de medir a ojo la altura de Cristo, escogieron una cruz en el almacén y acertaron. Le iba a Cristo a la medida. Se la cargaron sobre la espalda. Pero, en realidad, la cruz que ahora aparece, pública y solemnemente, sólo viene del almacén de la Torre Antonia en apariencia. La cruz ya estaba desde el principio en la vida de Cristo. Ahora adquiere presencia real, pública y la podemos tocar. Ya la llevaba a cuestas desde que nació, en Belén. Mejor dicho, antes, en la encarnación. Cristo cargó con la cruz en el instante mismo en que aceptó y se cargó con la naturaleza humana. Esa es la cruz radical. Fundamento de todos los dolores y de todas las cruces ser hombre. Una naturaleza humana exquisitamente sensible y dotada para el sufrimiento. Sobre la cual pesaban, además, todos los pecados del mundo de los que Cristo aceptó responsabilizarse voluntariamente con todas sus consecuencias. La naturaleza humana de Cristo se convierte así en un auténtico almacén de cruces. Infinitamente más surtido que el de la Torre Antonia. Todas las lleva dentro. Impresiona pensar que este almacén de cruces se lo da su madre María. Pues ella, en definitiva, es la que le hace participar con el don de su carne y su sangre de la naturaleza humana. Sí, antes que el centurión y los soldados, fue María la madre quien cargó sobre Dios el peso de la cruz. Y al mismo tiempo, María, en la encarnación, cargaba también con la cruz de su hijo. María, es fuerte esta palabra, quedó embarazada de Dios, pero también de la cruz y de la pasión. En sus entrañas llevaba un hijo que sería su cruz y su gloria. En el calvario brotarán al exterior las lágrimas de sus ojos, pero ya las llevaba dentro. En la cruz radical que es ser madre de Dios. Porque su maternidad divina es también para ella otro almacén de cruces. No nos engañemos, nacemos ya con la cruz. ¿La tenemos dentro de nosotros mismos? ¿En el misterio de nuestra pobre naturaleza humana, frágil, mezquina y pecadora? Es cierto, habrá un pilato que nos condene, un sanedrín que nos acuse, un centurión con un piquete de soldados, cada uno sabemos los nombres, que ejecuten en nosotros la sentencia. Parece que la cruz viene de fuera, del exterior, que irrumpe, que es ajena y extraña como un atracador y llega a nuestro ámbito propio y personal de felicidad. Pero no nos engañemos, la cruz es algo entrañable que todos llevamos dentro. Es parte integrante de nuestro ser. pero está solidarizada y unida redentoramente a la de Cristo. Por eso el Redentor no quiso hacer él solo en solitario su vía crucis, cargando con su cruz. Escogió a dos hombres, dos ladrones condenados como él, para que le acompañaran todo el camino, porque ni él ni nosotros caminamos en solitario por la vía dolorosa. Del almacén de la Torre Antonia los soldados trajeron tres cruces para una simbólica trinidad eterna de condenados a muerte. Trío simbólico en el que se aprieta y se condensa toda la humanidad. No fue un azar ni un capricho. Era necesaria la compañía de los dos ladrones. La pasión no es un fenómeno exclusivo, hermético y centrado en la figura de Cristo. Afortunadamente todos somos protagonistas en él y con él en ese camino hacia el Calvario. Seguimos en la segunda estación. Jesús carga con la cruz. En realidad a los tres condenados les echaron su cruz encima. Sonó un clarinazo áspero y enérgico. El centurión dio la orden de avanzar. Cristo cargado con su cruz caminaba sobre las losas romanas y sin salir de ellas pisando siempre la calzada Cristo primer nazareno de la historia hubiera llegado hasta Roma y a las Galias a Tarragona a Zaragoza León Mérida Sevilla Cádiz todas las calzadas romanas de aquel siglo primero retransmitieron el eco losa a losa de las pisadas de Cristo todas las piedras romanas al percibirlo símbolo del derecho se avergonzaron ante la injusticia y todas las piedras se estremecieron ante el nuevo mensaje de justicia y de verdadera libertad que traían para todo el universo aquellas pisadas doloridas y vacilantes de aquel condenado a muerte años después los apóstoles pisando también calzadas romanas invadirían el imperio de los césares con el mensaje de Cristo instalándose en su misma metrópoli Roma y ocupando sus provincias y en Roma moriría en cruz también el primer papa Pedro ahora se iniciaba en Jerusalén sobre piedras de calzada romana que arrancaba del enlosado donde él fue condenado a muerte el litó ostrotos la gran marcha de Cristo la más revolucionaria tenaz y duradera marcha de toda la historia desde que Cristo con la cruz a cuestas avanzó su pie y marcó el primer paso ya no hay quien la detenga ni la frene esta marcha supera en duración en eficacia y en universalidad a todas las grandes marchas de los hombres contemplemos la historia ni el emperador Alejandro llegando hasta el Indo ni César atravesando el Rubicón ni Aníbal invadiendo a Europa ni Hernán Cortés penetrando hasta el corazón de México ni Napoleón en su campaña de Rusia todo son historia pasada las huellas de aquellas marchas se han borrado la marcha de Cristo sigue siendo realidad presente está incrustada en el tiempo el futuro nace ya con ella en sus entrañas este hombre Dios sigue irrefrenable pisando el tiempo contemporáneo de todas las generaciones con su cruz a cuestas acompaña a todos los pueblos en sus marchas dolorosas buscadlo porque lo encontraréis entre las multitudes gregarias conducidas a golpe de látigo de los pobres deportados de los desheredados de los desarraigados Cristo camina codo con codo entre la tropa humillada y harapienta de los prisioneros de guerra lleva esposas en sus manos uno más en la reata muda y encorvada de los presos y los cautivos fue esclavo entre los esclavos cuando los cazaban en las selvas de África para venderlos en América era negro entre los negros en sus marchas silenciosas ríos hondos de negras espumas pidiendo la igualdad y el amor lo han pisado y aplastado carne de cañón en las guerras y batallas de la humanidad las pezuñas de los elefantes las cuadrigas de los carros romanos la caballería al ataque y los tanques de acero y Cristo también en su marcha dolorosa ha desaparecido entre el polvo de los desiertos la explosión de la metralla los escombros de los bombardeos el incendio de bombas de azufre y de naplán las irradiaciones de los explosivos atómicos cayó y desapareció para volver a levantarse revivivo siempre e incorporarse una vez más tenaz y solidariamente a todas las marchas dolorosas y trágicas de sus hermanos los hombres y como la tierra nos resulta ya pequeña hemos organizado las marchas espaciales a la luna a Venus a Marte también la cruz toma parte en estos vuelos y gira por los espacios a la vuelta de un viaje a la luna un astronauta ruso regresó a la tierra muerto en su cápsula dentro invisible había una cruz imposible eliminarla y Cristo andaba por allí desde que dio su primer paso sobre piedras romanas en Jerusalén con la cruz a cuestas no ha cesado ni cesará de caminar su marcha redentora es irreversible son suyos y la esperan todos los caminos de los hombres aquel día no lo olvidaré jamás era viernes en Jerusalén y por eso estábamos repitiendo la marcha de Cristo a las tres de la tarde en aquel vía crucis que recorría el tradicional itinerario de las catorce estaciones un cuarto de hora antes yo aguardaba ya en el lugar de la primera estación pero ya otras muchas personas se me habían adelantado por eso nos cuenta el padre Ramón Cue me quedé un poco rezagado como al margen para poder observar y recoger los más mínimos detalles adivinaba que aquella concentración de fieles me iba a enseñar muchas cosas seguían llegando presurosas más y más personas cuando dio comienzo la primera estación yo calculo que seríamos alrededor de trescientos avanzamos unos pasos para detenernos ante la puerta de una pequeña capilla en la que se conmemora la segunda estación Jesús carga con la cruz yo estudiaba el grupo desde mi próximo observatorio no conocía a nadie todos éramos extraños unos para otros todos habíamos llegado de diversos países por distintos caminos había gente de todos los colores y de todas las razas en el leve murmullo de las oraciones se advertía el acento y la pronunciación de las más variadas lenguas estaban presentes todas las edades niños y ancianos jóvenes y adultos vestidos con todos los atuendos minifaldas pantalones pantalones vaqueros camisas deportivas blusas ligeras trajes completos camisa y corbata collares y amuletos al cuello bolsas y paquetes en las manos gafas de sol sombreros alguna mantilla máquinas fotográficas prismáticos radiocasetes en bandolera jesús carga con la cruz anunció en voz alta y en latín un padre franciscano que guiaba el vía crucis en este momento por la puerta abierta de la capilla sacaron una cruz de madera de tamaño natural si hay alguna ciudad en la que sea lógica la aparición y la presencia de la cruz es sin duda Jerusalén su cuna y su patria en otro sitio y en distintas circunstancias la aparición súbita de una cruz gigante produce sin querer instintivamente un rechazo fulminante y automático la presencia de la cruz asusta y repele provoca la espantada si se dibuja o se presiente en el horizonte de nuestra existencia no podemos evitar un primer movimiento de huida y haremos lo imposible por alejarla y eliminarla por eso me sorprendió la reacción instintiva de aquellas trescientas personas al aparecer la cruz fue un movimiento unánime y masivo de acercamiento a ella la multitud basculó literalmente en bloque hacia la cruz desde esta segunda estación los fieles que asisten al vía crucis pueden ir portando la cruz a lo largo de la vía dolorosa pero no la carga en hombros una sola persona se la transporta acostada horizontalmente mantenida en el aire por las manos y brazos de todo un grupo compacto que apiñándose bajo ella la lleva en vilo cuando hay un obispo presente se le concede el derecho y prerrogativa de acercarse el primero a la cruz será el reconocimiento de que un obispado es la cruz de mayor responsabilidad y la que más necesita el contacto y la fuerza de la cruz de Cristo lo que me sorprendió fue que en aquella multitud ecuánime educada y devota todos al mismo tiempo querían apoderarse los primeros de la cruz y por tocar y llevar la cruz la gente descontrolada y tensa perdía la educación se empujaban unos a otros y entre mutuos pisotones y codazos luchaban por abrirse paso y situarse los primeros todo por tocar y llevar una cruz siendo así que en la realidad de sus vidas toda aquella gente habría reaccionado al revés huyendo y escapando de su propia e individual cruz personal porque de pronto desde mi discreto observatorio yo pude comprobar cómo a cada una de aquellas trescientas personas le brotaba en el hombro derecho una cruz propia que a todos obligaba a bajar la cabeza y curvar la espalda aparecieron aparecieron trescientas cruces y eran trescientos nazarenos que realizaban la segunda estación con su personal cruz a cuestas jesús carga con la cruz repetía el padre franciscano pero yo yo veía que todos los trescientos cargaban con la suya la chica de la minifalda el muchacho de la melena y pantalón vaquero aquel caballero de traje y corbata la señora con mantilla el hombre de camisa deportiva la jovencita de blusa calada y ligera todos sin excepción la cruz era compatible con todo con las gafas de sol los collares llamativos los amuletos de marfil las máquinas fotográficas los prismáticos y los radiocasetes nada la eliminaba le iba a todo y con todo se avenía no había nadie nadie sin su cruz hasta los niños a su peso y medida trescientas cruces si cada uno poseía ya su propia e inalienable cruz porque aquel incontrolado afán de tocar y llevar otra cruz no bastaba con la propia la propia que es la misma exactamente la misma de Cristo entonces comprendí también la absurda desproporción fuera de toda lógica con que los cristianos tratamos a las reliquias que llamamos auténticas de la cruz histórica de Cristo y el trato que dedicamos a las cruces auténticas y aquí sí que no falla la autenticidad esas que llevamos todos en la vida si nuestras cruces de cristianos son la misma cruz de Cristo que se repite y se dobla en nosotros si el valor de la muerte de Cristo tiene el poder de transformar nuestras cruces individuales en la suya propia ¿por qué maldecimos las nuestras y veneramos la de Cristo? ¿por qué a nuestra cruz la tratamos a patadas mientras a un trocito minúsculo de la cruz de Cristo lo colocamos en un relicario de oro o de plata? ¿por qué odiamos nuestra propia cruz al tiempo que besamos la de Cristo? Indudablemente porque no acabamos de creer de verdad que nuestra cruz personal es la misma de Cristo proyectada y repetida en nosotros el mundo cristiano como aquellos 300 compañeros míos de diacrucis en Jerusalén se lanzó ávido y devastador sobre la madera de la cruz histórica de Cristo cuando fue descubierta y localizada en tiempo de Constantino y Santa Elena todo el mundo pedía y reclamaba un trocito de aquella madera milagrosa y eran tantas y tan poderosas las demandas era tanto el amor con que se exigía que no hubo más remedio que partir y volver a partir miles de veces en minúsculos trocitos la cruz auténtica de Cristo que quedó de este modo repartida por toda la geografía del universo cada trozo se colocó en un relicario tan bello y suntuoso como lo permitían las posibilidades del afortunado poseedor porque el amor sin medida se volcaba sobre las reliquias en besos y adoraciones el tamaño del trozo que podía conseguirse de la cruz dependía es natural del tamaño y la categoría de la persona que lo solicitaba reyes cardenales príncipes obispos palacios catedrales monasterios abadías colegiatas a mayor tamaño en la influencia y la nobleza mayor pedazo en el trozo de reliquia absurdo reparto de la cruz de Cristo el mundo cristiano como resultado de esta amorosa depredación está inundado de infinitos relicarios donde se guarda y se venera linium crucis la madera de la cruz y todos naturalmente proclaman y demuestran con sellos y lacres la autenticidad de su reliquia yo me había preguntado muchas veces cuánta madera auténtica de la cruz de Cristo habrá repartida por el mundo si se reunieran los trozos dispersos en un solo bloque qué volumen alcanzaría hasta que cuando menos lo esperaba me llegó una respuesta un solvente erudito se había dedicado a realizar el cálculo y después de haber localizado las principales reliquias conocidas y registradas llegaba a la conclusión de que había repartidos por todo el mundo más de 4 millones de milímetros cúbicos de madera auténtica de la cruz de Cristo salvo eminentes excepciones la mayoría de los trozos controlados tienen que ser medidos por milímetros y yo me volvía a preguntar ¿por qué ese afán de conseguir a toda costa a cualquier precio unos milímetros de madera auténtica de la cruz cuando todos tenemos en nuestra vida una cruz entera y auténtica de tamaño natural tan grande en madera como la de Cristo y tan auténtica como la suya pues el valor de su sangre transfigura nuestras cruces y las cristifica a todas ¿por qué repudiar mi cruz entonces? si es la de Cristo en mí ¿por qué no convertirme yo yo en auténtico relicario que ostenta y porta en mi cuerpo con dolor y con gozo la misma cruz de Cristo a lo largo de mi vida delante de mí estaba en Jerusalén a las tres de la tarde la prueba palmaria trescientos hombres caminaban lentamente por la vía dolorosa con su cruz a cuestas era la hora calurosa y pesada de la siesta las calles estaban vacías al pasar en la acera a la puerta de una casa tres árabes cómodamente sentados fumaban su pipa perfumada el narguilé en un refinado sibaritismo oriental ante ellos indiferentes y lejanos pasábamos nosotros los trescientos cargados con nuestra cruz pero al fijarme bien en los tres árabes pude advertir que también ellos tenían puesta su cruz al hombro a pesar de la butaca y la pipa el tabaco y el perfume estaban fumando indolentes su narguilé con su cruz a cuestas uno de ellos con los ojos entornados parecía dormir sabrosamente la siesta también con su cruz los trescientos cargando nuestra cruz pasábamos ante ellos rezando cada uno en su idioma correspondiente te adoramos señor y te bendecimos porque con la santa cruz redimiste al mundo se mezclaban al unísono en la misma oración todas las lenguas idiomas y dialectos y pensé ¿cómo se dirá cruz en chino en ruso en japonés en hindú en árabe en malayo igual porque la cruz es igual para todos no tiene fronteras no respeta razas no pertenece a un solo idioma la cruz es una realidad internacional que nos iguala y junta a todos la cruz es el supremo valor humano y divino que podría si quisiéramos unirnos pacificarnos hermanarnos a todos los hombres Dios Dios así lo quiere y estos son sus planes ¿podrán coincidir algún día los planes de los hombres con los planes de Dios? ¿has escuchado un capítulo de El viacrucis de todos los hombres un libro del padre Ramón Cue de la compañía de Jesús de los hombres de El viacrucis de los hombres